Te compartimos lo más bello que hemos vivido con el ministerio, Misioneros para Cristo. Pero antes suscríbete, en vuestro canal toca la campanita de notificaciones para que te enteres del próximo vídeo que subamos. Católicos, levante la mano a los que son católicos acá. ¿Hay algún hermano no católico? ¿Hay alguno? Y si no hay, y si hay alguno pues, bienvenido. Pero soy a Dios porque ha sido Dios, que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Lo que hablamos nosotros, lo vamos a hacer ustedes. ¿Estamos? Y dice. Te brindes a la mano a Dios, te brindes a la mano a Dios, te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. ¡Mira conmigo! Te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. ¡Mira conmigo! Vamos a ver hermanos, te brindes a la mano a Dios, para la mano a Dios, para la mano a Dios. Te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. Vamos a ver hermanos, te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. Vamos a ver hermanos, te brindes a la mano a Dios, para la mano a Dios. Solo a ver hermanos, te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. Vamos a ver hermanos, te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. Vamos a ver hermanos, te brindes a la mano a Dios, para mí eso es a la mano a Dios. ¡Que lo digan los jóvenes! ¡Que lo digan los jóvenes! ¡Que lo digan los jóvenes! Vamos a ver, hermanos, dando una vuelta para alabarle solamente a él. Vamos a ver, hermanos, dando una vuelta para alabarle solamente a él. ¡Que lo digan los jóvenes! 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 Vamos a ver, hermanos, una bailarina para alabarle solamente a él. Vamos a ver, hermanos, una bailarina para alabarle solamente a él. vamos a ver vamos a hacer unos jóvenes porque allá en otro lado yo creo que si bailamos allá tenemos mira ahí si nos bailamos bastante pero para el señor nos hace así de bien unos jóvenes vamos a ver una baila grita para alabar solamente vamos a ver una baila grita para alabar solamente el espíritu el espíritu está aquí el espíritu el espíritu El Espíritu Santo 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 Está aquí, está aquí. Es una razón que nos se perdoa. Está aquí, está aquí. Es una razón que nos se perdoa. Él es tués. Él es tués. Y él está aquí, él está aquí. Que nos corte sacerdote. Y él está aquí, él está aquí. En el orden sacerdotal Él está aquí Él está aquí Él está aquí En los matrimonios Él está aquí Él está aquí En los matrimonios Y somos prisioneros Para Cristo Él está aquí Ahora decidimos A no desanimarse Siempre es que no existo A ustedes serán Ahora decidimos A no desanimarse Siempre es que no existo Y somos misioneros Para Cristo Venimos a alabar a Dios Con nuestro ministerio Misionero para Cristo Misionero para Cristo Venimos a alabar a Dios Con nuestro ministerio Misionero para Cristo Misionero para Cristo A ustedes mis hermanos A ustedes mis hermanos Ahora decidimos Siete Siete Ocho Dos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno María María Alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Alabar a Dios Y somos misioneros Para Cristo El Espíritu El Espíritu Él está aquí De Pentecostés Él está aquí Él está aquí De Pentecostés Gracias por ver el video.